Bueno, ya nos vamos aproximando a la hora final de este último día del 12 de agosto, mes del año 23. 31 de diciembre y estamos con la mona de Siloé, que la vamos a amarrar aquí, para que mañana Matraca la pueda ordeñar. Aquí viene la mona de Siloé a comer. Hoy es domingo, 31 de diciembre de 23, estamos con la mona de Siloé. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas, vamos a ver la mona que hace aquí. A ver, voltea. Esta es la mona de Siloé, saludando a Inés Gómez Flores, a don Miguel, a doña Yamilé, a don Antonio, su esposa, a Jefferson. Y ahí está la mona tratando de sacar comida a estas horas de la tarde de este domingo, 31 de diciembre de 2003. Con las golondrinas, cantidad de golondrinas en el río Cañalejo, diciéndonos que va a llover. Ahí va sacando la mona su comida. Hoy, 31 de diciembre de 2003. Saludos a Inés Gómez Flores. A ver, a ver, mona. Voltea la comida porque está comiendo plástico. Y va comiendo la mona. Vamos a ver, otro poquito de comida a este toro. Hoy es domingo, 31 de diciembre de 2003. Estamos en la alimentación de la mona de Siloé, del siloeño. Ahí le trajamos comida. Sigue lloviendo por acá, por este lado. Comienza a brisar a estas horas de la tarde de este domingo, 31 de diciembre de 2003. Y aquí tenemos a la mona de Siloé.